Prepárate para las clases de inglés. Las clases serán en línea. Yo no sabía mucho de cómo tomar una clase virtual, pero Cuesta College me ofreció el apoyo necesario para ser exitosa. No te sientas nervioso. Cuesta ofrece talleres de tecnología para ayudarte con tus clases. No te pierdas esta increíble oportunidad de aprender virtualmente. Estamos contigo en cada paso. ¡Te esperamos en clase! ¡Gracias!